hola qué tal amigos comenzar les saluda matrix gaming de nicaragua y hoy traigo otro tutorial cómo flashear cualquier ps3 en cualquier versión hoy tengo una ps3 super slim en la última la última que salió entonces lo primero que tenemos que hacer es descargar los archivos que yo les dejé en la descripción de este vídeo tenemos que conseguir una usb o un pendrive así como ésta tengo esta de 32 y ustedes la pueden conseguir de 4 de 8 no importa y pues lo que tenemos que hacer es pasar los archivos a esa usb formateada en fat 32 y vamos a la pc para mostrarles ok chicos ya estando aquí en la pc pues cuando descarguen el archivo les va a quedar algo como esto y le vamos a dar clic derecho extraer aquí ya saben chicos si les gusta este contenido este vídeo puedes darle like suscribirse compartir así me ayudan mucho a seguir creciendo y pues vamos a esperar que se descompriman los archivos vamos a pausar un momentito el vídeo y ya regresamos ya una vez descomprimido los archivos nos van a quedar cuatro archivitos como estos ya podemos borrar esto yo lo descomprimir dentro de la memoria usb aquí tengo la memoria usb aquí me quedaron los archivos y pues lo único que tenemos que hacer ahora es colocar la memoria usb en la ps3 y puedes reiniciar así que vamos a la ps3 ya estando nuevamente acá en la ps3 vamos a comprobar lo que es la información del sistema vamos a ver en qué versión andamos y pues estamos en la versión 4.85 y pues tenemos dos maneras de actualizarla podemos actualizarla por acá aquí pues por medio del almacenamiento ahí me dice 4.86 la tenemos la tenemos disponible yo tengo la usb conectada pero a mí me gusta hacerlo desde reiniciando la ps3 y como la vamos a reiniciar mantenemos presionado el botón power y lo voy a presionar por unos segundos ahí la consola se está apagando ahí se apagó la suelto y vuelvo a presionar hasta que haga dos veces un pitido vamos a esperar un momento ahí ya hizo el doble sonido vamos a esperar que se ponga en modo seguro aquí recuerden tener su control conectado con un cable y aquí vamos a darle hasta acá abajo donde dice actualización del sistema que aquí aquí presionamos el select y el estar al mismo tiempo y aquí esperamos que compruebe lo que es la actualización la más nueva que es la 4.86 recuerden chicos este paso es muy importante para que les funcione lo que es la instalación del gen y vamos a esperar un momentito no quiero hacer ninguna pausa porque les puede ocurrir algún error en el en el camino entonces aquí está ya comprobando lo que es la actualización ahí está copiando los archivos de actualización vamos a esperar un momentito y y y y y y y y aquí se va a reiniciar la consola en varias ocasiones ya saben le vamos a dar siguiente 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 hasta que ya restablezcamos lo que es el sistema y pues vamos a pausar el vídeo para mientras se instala lo que es la versión 4.86 ok chicos ya terminamos de configurar lo que es la ps3 aquí vamos a comprobar lo que es él lo que es la lo que es la información del sistema vamos a checar acá y pues ya la tenemos en la 4.86 aquí muy importante recuerden lo primero que tenemos que hacer es conectarla a internet aquí vamos a conectar la internet aquí le damos fácil aquí esperamos que aquí la pueden conectar vía cable o vía internet aquí pues le damos comprobar internet digamos estamos obteniendo la dirección ip aquí está lista le damos hacia atrás y pues lo segundo que tenemos que hacer es irnos al navegador de internet aquí le damos herramientas borramos el cookies volvemos hacia atrás borramos lo que es el caché y pues acá en nos vamos nuevamente a herramientas y donde dice página en blanco vamos a usar una página en blanco ok le damos hacia atrás volvemos a ir al navegador y aquí en buscar vamos a escribir lo siguiente ps3 exploit puntocom aquí le damos estar y le damos que sí y aquí le vamos a dar a la primera opción aquí ya nos cargó lo que es la ps3 exploit aquí le vamos a dar donde dice ps3 gen le vamos a dar a la primera opción acá le damos que instale instale esta opción acá y aquí le vamos a dar install gen aquí quiero decirle algo aquí les puede fallar a ustedes muchas veces a como les puede salir a la primera así que voy a tratar de si me da un error dejarlo que me salga el error para que ustedes le vuelvan vuelvan a darle hasta que les ponga van a ver ustedes algo en verde ahí que ya está instalado se voy a pausar el vídeo cuando ya vaya al 95% lo volvemos a poner aquí vamos a ver chicos si me falla o me da a la primera vamos a esperar un momentito como les digo es suerte que les dé a la primera aquí por lo menos me falló que tenemos que hacer ir nuevamente hacia atrás ir al navegador nuevamente y aquí nos vamos donde dice herramientas volvemos a borrar lo que es el cookies borramos nuevamente lo que es el caché y nos vamos donde dice buscar y como ya lo tenemos acá solo le damos estar y nos esperamos un momentito le volvemos a dar acá siguiente el mismo paso de ahora le damos nuevamente por acá ps3 gen la le damos a la primera opción aquí vuelve vuelve a instalar aquí le damos x y le damos nuevamente a instalar gen aquí volvemos a esperar a ver que llegue al 100% y pues nuevamente voy a pausar el vídeo recuerden aquí le puede les puede fallar muchas veces pero hay que tener un poco de paciencia aquí estamos nuevamente ya estamos en el 95% vamos a esperar posiblemente falle de nuevo aquí falló de nuevo aquí podemos si queremos intentar nuevamente aquí presionamos intelgen pero qué pasa no no pasa nada no pasa nada podemos intentar también de otra manera sin borrar el caché ni nada le damos nuevamente por acá y le damos nuevamente aquí no borramos no borramos el caché vamos a probar de esta manera aquí le damos aquí le vamos a dar no guardar ok le vamos a dar no guardar le damos sin tal gen y como ustedes pueden ver aquí ya instaló dice aquí ya está listo para instalar aquí está listo aquí ya está listo entonces nosotros le vamos a dar donde dice instalar en aquí nos vamos a esperar un momentito aquí dice que falló le damos nuevamente instalar en vamos a esperar que llegue al 100% aquí ya está otra vez en verde aquí le damos intelgen aquí esperamos que nos dé la opción aquí ya nos dio la opción aquí nos dice que va a cerrar la ventana y todo el rollo y le damos que sí ok aquí le damos para atrás aquí va a comenzar a instalar automáticamente ahí está descargando está descargando lo que es el gen esto es un poquito complicado pero hay que tener un poco de paciencia aquí está descarga completada le damos para atrás aquí está instalando instalando lo que es el gen lo que es el huevito se ha completado la instalación le damos hacia atrás y ahora que tenemos que hacer y aquí ya está instalado aquí no nos va a salir ahora mismo tenemos que reiniciar la consola aquí la voy a presionar el botón la voy a reiniciar y la vuelvo a encender nuevamente recuerden bueno chicos si les gusta el vídeo suscribirse al canal comenten muy importante comentar para pues así yo les puedo ayudar en lo que sea aquí como pueden checar ya ya está el huevito de ahí está el huevito acá presionamos el botón del control acá ya tenemos el huevito y que tenemos que hacer habilitar lo que es el gen para instalar los archivos pkg y los archivos sueltos de los juegos que vamos a esperar que se habilite a que le damos que sí ya se habilitó lo que es el gen nos vamos donde dice administrar archivos pkg aquí archivas donde dice instalar archivos pkg y vamos a instalar vamos a instalar lo que es son los archivitos que dejamos en la usb aquí vamos a aquí tenemos los dos archivos solo esos dos archivos vamos a instalar vamos a comenzar con el iris man aquí ya instalamos el primero y vamos a instalar el segundo como es el el kdw aquí ya están instalados los dos archivos aquí ya tenemos listos los dos archivitos que vamos a hacer ahora vamos a desconectar la usb y vamos a conectar lo que es el disco duro donde yo tengo los juegos ya ya licenciados y yo lo tengo con la licencia recuerden si ustedes no tienen juegos licenciados pues tienen que instalar ustedes tienen que instalar las 14 mil licencias ahí se las deje también las 14 mil licencias para que cuando descarguen los archivos juegos en pkg pues ya se los corra sin ningún problema ok entonces lo que tenemos que hacer por acá es abrir lo que el iris man vamos a abrir el iris man acá presionamos start y select al mismo tiempo presionamos start y select al mismo tiempo y nos esperamos aquí le damos que hay una nueva versión le damos x trabajando la nueva versión aquí le damos donde dice herramientas acá le damos la primera opción y aquí pues ya vamos a transferir lo que son los lo que son los archivos los juegos en el que no me reconoce el disco duro aquí vamos a proceder a conectar lo que es el disco duro para que nos ya instalar uno de los juegos que vamos a esperar que se conecte aquí actualizamos actualizamos acá para que nos reconozca el disco duro recuerden chicos aquí de aquí es donde yo tengo los juegos ya licenciados en otro vídeo tutorial voy a traer cómo licenciar cada juego si ustedes no tienen los juegos licenciados los instalan en archivos sueltos o en pkg recuerden tienen que instalar las 14 mil licencias yo igual se las dejo en la descripción de este vídeo las 14 mil licencias entonces vamos a proceder a instalar uno de los juegos aquí vamos a mi carpeta donde yo tengo los juegos vamos a instalar el vamos a ver con el instalamos vamos a instalar lo que es el gta 5 aquí vamos a copiar estas dos carpetas y vamos a buscar el disco duro de la ps3 aquí nos vamos a hdd aquí nos vamos donde dice game y le damos el botón triángulo y le damos copiar le damos que sí y vamos a esperar esto se dilata un poquito vamos a pausar el vídeo mientras se pasa lo que es el juego ok chicos ok chicos ya se pasó el juego ya se pasó el juego vamos a checar acá se ascender el control se había apagado ya se pasó el juego de gta 5 aquí ya lo tenemos aquí ya tenemos el gta 5 entonces lo que tenemos que hacer es irnos hacia atrás cerramos la aplicación cerramos la aplicación y pues ustedes pueden checar por acá dejen que se cierre la aplicación ustedes pueden checar que no va a aparecer el juego al instante van a checar acá aquí tenemos nada más lo que instalamos el juego no aparece por ninguna parte entonces lo que tenemos que hacer es darle al a este archivito al kdw este archivo lo que hace es restaurar la base de datos entonces una vez que restablezca la base de datos ya me aparece lo que es el juego que entonces aquí va a restablecer lo que es la base de datos esperemos un segundo no quiero pausar el vídeo en ningún momento para que ustedes puedan checar pues el vídeo de la pasada pausa mucho el vídeo y muchos se perdieron en este asunto ok pues aquí volvemos a encender el control que se apaga como se restablece la consola aquí le damos que si aquí se está estableciendo lo que es la base de datos y esperemos un segundito recuerden chicos regalarme un rico like suscriban si les gusta el vídeo cualquier cosa me pueden poner un mensaje acá en la parte de abajo en los comentarios y yo les voy a estar ayudando en lo que yo pueda aquí volvemos a encender el control que ya saben que la consola se reinicia acá ya se reinicio la consola y acá tiene que estar el juego ya listo aquí hasta el juego listo recuerden cuando reiniciemos la consola ya no tenemos que darle al huevito el huevito sólo le damos cuando vayamos a instalar algún archivo pkg o pasar algún juego entonces aquí pues ya le voy a dar el juego vamos a probar si funciona vamos a probar si funciona el gta 5 ya saben ustedes chicos si ustedes no tienen los juegos licenciados uno por uno lo que tienen que hacer es instalar lo que son las 14 mil licencias y pues ya con eso les va a funcionar y pues recuerden pueden instalar los juegos en pkg o en archivos sueltos que tenemos el juego listo el gta 5 vamos a esperar que en ese totalmente pues esto chicos es todo por mi parte ya saben las 14 mil licencias la instalan está en la descripción de este en vivo y les dejé las 14 mil licencias cuando la instalen recuerden que se dilata como una obra más o menos la instalada de las 14 mil licencias después de eso ustedes pueden instalar fue una free shop para que descarguen juegos sin ningún problema o los juegos que instalen en archivos pkg pues se los va a correr sin ningún problema porque van a instalar las 14 mil licencias entonces ahí está instalando lo que es el juego sin ningún problema una vez que finalice vamos a pausar el vídeo para que vean que funciona perfectamente lo que es el gta 5 ok chicos ya está terminando de lo que es la instalación del juego aquí nos dice que presionemos la tecla x aquí pues iniciamos el juego vamos a estar aquí arranque para que ustedes vean que funciona al 100% les recuerdo algo chicos si ustedes no tienen los juegos licenciados tienen que instalar las 14 mil licencias si desean descargar los juegos de una free shop de una tienda de juegos o instalarlos de archivos pkg lo que son los juegos tienen que instalar lo que son las 14 mil licencias si no no les va a funcionar lo que son los juegos yo no lo instalé las 14 mil licencias en este vídeo porque yo los juegos los tengo licenciados uno por uno entonces en ese tiempo no existían las 14 mil licencias por eso no lo hice así entonces pero ya que existe las 14 mil licencias pues no hay ningún problema entonces vamos a esperar que inicie el juego para ya finalizar lo que es el tutorial de cómo flashear cualquier ps3 en cualquier versión ya saben que pueden jugar en línea en esta consola pueden jugar en línea sin ningún problema hasta el día de hoy hoy es 26 de septiembre del 2020 aquí ya está iniciando lo que es la partida del gta 5 vamos a ver presión x y aquí está la primera misión funciona al 100% entonces nosotros nos vemos chicos muchísimas gracias por haber estado con nosotros recuerden suscribirse al canal si no se ha suscrito darle like compartan comenten muy importante yo siempre checo los comentarios pues si yo les puedo ayudar en algo pues con mucho gusto entonces eso fue el flasheo de cualquier ps3 muchísimas gracias pasen buenas tardes pues sí y y y y y y